Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a bajarnos las novedades que hay en el repositorio, es decir, a bajarnos los cambios nuevos. Ahora mismo tenemos este escenario. Tenemos un repositorio con una serie de llaveros que lo represento mediante estas figuras y que esto está en el GitHub, en Internet, en la nube. Como ya hemos visto, cualquiera de vosotros, utilizando el comando gitclon, te puedes copiar este repositorio para tenerlo en tu ordenador localmente y poder visualizarlo y poder trabajar con ellos. Esto lo puede realizar cualquier persona. Puede haber otro usuario en cualquier otra parte del mundo que se clone el repositorio. Puede haber otro usuario más. Puede ser el mismo usuario, pero que lo tengas clonado en diferentes portátiles. Por ejemplo, yo tengo en mi portátil del trabajo, pues tengo unos repositorios clonados y aquí en el repositorio, en el ordenador mío de casa, pues tengo también. O podéis hacer clonaciones en la misma máquina, pero en diferentes directorios para hacer pruebas. Pues bien, imaginaros que uno de estos usuarios soy yo, este es mi repositorio local y decido crear un llavero nuevo o crear un fichero nuevo que voy a subir al repositorio. Aquí he creado esta estrellita. Mediante el comando git push que ya os enseñaré más adelante, yo como tengo permisos de escritura en el repositorio, pues lo subo a github y ahora ya hay un llavero más. Un llavero más que el resto de usuarios no tienen. ¿Cómo se pueden actualizar? Pues muy fácil. Cualquiera de vosotros os ejecutáis el comando git pull y se os bajarán todas las novedades. En este caso, el último llavero que se ha creado. El esquema de trabajo que conocemos hasta ahora es que ahora mismo hay unos usuarios que tenemos unos permisos especiales, somos la casta y podemos escribir en el repositorio utilizando el comando git push que ya os enseñaré y con git pull nos bajamos las novedades y luego está el resto de usuarios, los que no son casta, que no tenéis permisos de escritura, pero lo que sí que podéis hacer es actualizaros todas las novedades. Y este esquema de trabajo es muy habitual porque normalmente de todos los proyectos que hay en github, pues tú colaboras en algunos y normalmente tú no tienes permisos en los 16 millones de proyectos que hay, pero tú sí hay algunos proyectos que te interesan, no vas a colaborar en ellos pero te interesa estar en la última versión, de forma que tú lo tienes ya clonado y cada cierto tiempo haces un git pull y se te bajan los últimos cambios. Bueno, os voy a hacer una demo de cómo funciona esto, aquí tenemos el repositorio, lo tengo aquí en local, este es el repositorio de los llaveros, es una copia que hice que no está actualizada, aquí tengo un terminal abierto en este mismo directorio, en el que he subido, en el repositorio he hecho unos cambios que no están todavía reflejados aquí, he subido unas imágenes en el directorio de los tutoriales, pues he subido aquí unas imágenes en este tutorial, que es el tutorial 3, hay unas imágenes, he metido unas nuevas, bien, pues para actualizaros es muy fácil, en cualquier carpeta de local del repositorio simplemente ejecutáis git pull y automáticamente se conecta y te empieza a bajar los objetos. Y ahora estos objetos, que me acabo de bajar ahora, me he actualizado, me aparecen ya aquí en esta carpeta. Vosotros, cuando hagáis esto, ya depende del estado del repositorio. Los que estéis siguiendo el tutorial en directo, pues muy probablemente al ejecutarlo con esta nueva versión, se os bajarán cosas nuevas, porque lo habéis clonado hace unos días, cuando subí el tutorial anterior y ahora he metido cambios y entonces se os actualizará. Pero muchos de vosotros no se os actualizará nada, y es que el comando git pull, tú cuando le das, si ya está actualizado, te dice que todo está actualizado. Entonces, esto es muy probable que os ocurra a los que estáis viendo los tutoriales en diferido. Así que, como ejercicio, pues es un ejercicio muy sencillo, os propongo que os actualicéis al repositorio de los llaveros de FreeCAD, como ejercicio número uno, como ejercicio número dos, que os actualicéis al de las piezas de FreeCAD, que lo clonasteis en el tutorial pasado, y como ejercicio número tres, que os actualicéis el de los printbots de BQ, lo mismo, que os clonasteis la vez pasada. Es muy probable que en alguno de estos, pues no se os suba ninguna actualización. Así que, como resumen, no tenéis que estar clonando constantemente los repositorios, sino que os los clonáis una vez, y luego, antes de trabajar, hacéis un git pull y se os va a bajar automáticamente todo lo nuevo. Esto es todo desde Obijuan Academy, que el software libre os acompañe. ¡Gracias!